Se ando con Patricio ¡Oye! ¡Se te cayeron algunas cosas! ¡Ey! ¿Bob Esponja? ¡Oye, Patricio! ¡No toques eso! ¡Eso no es tuyo, Patricio! ¡No deberías tocarlo! ¡Y menos comerlo! ¿Ahora? ¡Oh! ¡Ahora tiene superpoderes, Patricio! ¡Bob Esponja seguro va a revisar la caja azul! ¡Y se la va a tomar! ¡Ahora los dos tienen superpoderes! ¿Lucharán entre ellos? ¡Sí! ¡Bob Esponja ataca primero! ¡Y Patricio lo esquiva! ¡Muy bien! ¡Patricio responde con rayos láser! ¡Pero Bob Esponja es muy fuerte! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Los dos son muy fuertes! ¡Pero creo que Patricio... ¡Creo que Patricio va a ganar! ¡Sí! ¡Está ganando Patricio, Bob Esponja! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Sí, Bob Esponja, lo estás logrando! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Los dos perdieron! ¡Porque se han muerto y están en el cielo! ¡Adiós! ¡Oye, soy muy feo! ¡No te preocupes! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Me siento bien! ¡Y esta también me la voy a tomar! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Ya va! ¡Es tu culpa! ¡Oh! ¡Una linda casita! ¿Y este botón? ¡Qué bien! ¿Y otra vez? ¡Ah! ¿Y otra vez? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye! ¿Por qué no sales? ¡Oh! ¡Corran! ¡Oh! ¿Me das uno? ¡Oye! ¡Huele muy bien! ¿Me das uno? ¡Gracias! ¡Gam, gam, gam, gam! ¡Wow! ¡Tengo otra idea! ¡Me los llevo! ¡Me los como todos! ¡Wa! ¡Te pedorreo! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Vamos a regar en esto! ¡Una linda plantita! ¡Muy bien! ¡Gracias por el dinero! ¡Aquí tenemos otra plantita! ¡Gracias! ¡Gracias!